El contrabando de pollos preocupa al sector avícola teniendo en cuenta que impacta significativamente en el estatus sanitario, dificultando así la apertura de nuevos mercados, alegó el presidente de la Asociación de Avicultores del Paraguay, Pablo Mauger. Constantemente ingresan gallinas y huevos desde el Brasil de forma ilegal, por lo que exigen una rápida acción por parte de la Unidad de Lucha contra el Contrabando. Mauger señaló que anteriormente se contaban con mecanismos de controles más efectivos y ahora estas debilidades solo se traduce en pérdidas para la producción nacional. Hemos recibido promesas con la gente que fuimos acompañada, directivos de AIPAR, y la forma que iban a proceder, en fin, intuimos intercambiando un poco de idea. Aparentemente hay buena voluntad, la verdad. Pero, como les digo, nos golpea bastante el tema, nos preocupa bastante por la parte sanitaria como país, por la parte de exportación, que es lo que estamos apuntando y que el gobierno nos está ayudando también de parte del Ministerio de Industria y Comercio. Tratar de abrir mercados nuevos y, bueno, hay exigencias sanitarias que debemos cumplir, y uno de los problemas nuestros es el ingreso de aves, digamos, de descarte de Brasil sin ningún control viva, ya que nos sirven, digamos, en mal estado, en mala, digamos, conducción del producto a tierras paraguayas, trayendo dentro los motores, el capó de los autos, era todo eso para ver este problema. Además, señaló que actualmente se está trabajando en la apertura de importantes mercados y destacó el aumento en las exportaciones. Indicó que el gobierno de Egipto tiene intenciones de hacer una visita oficial a nuestro país para auditar y habilitar plantas para la exportación. Así también, otros en la agenda son Sudáfrica, Taiwán y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Sin embargo, las habilitaciones sanitarias se verían en riesgo si no se frena el ingreso ilegal de pollos. Y la forma que iban a proceder, en fin, lo intuimos está cambiando un poco de idea. Aparentemente hay buena voluntad, ¿verdad? Pero, como le digo, nos golpea bastante el tema, nos preocupa bastante por la parte sanitaria como país, por la parte de exportación, que es lo que estamos apuntando y que el gobierno nos está ayudando también de parte del Ministerio de Industria de Comercio. Tratar de abrir mercados nuevos y, bueno, hay exigencias sanitarias que debemos cumplir, ¿verdad? Y uno de los problemas nuestros es el ingreso de aves, digamos, de descarte de Brasil sin ningún control viva, ya que no sirven, digamos, en mal estado, en mala, digamos, conducción del producto a tierras paraguayas, trayendo dentro los motores, el capó de los autos, todo eso para allá, para ver este problema. Por otro lado, subrayó que los dos últimos meses del 2019 lograron un repunte en los precios, ya que en Brasil los precios del pollo subieron debido a un aumento de las exportaciones de este país a China. No obstante, nuevamente se presentaron caídas.